SENDERO LUMINOSO Los principales responsables de esta campaña a favor de SENDERO LUMINOSO El grupo terrorista que causó terror en la década de los 80, SENDERO LUMINOSO, viene realizando una intensa actividad política fuera del país, con miras a que en las próximas elecciones presidenciales puedan participar como un partido político. Miembros del Pensamiento Gonzalo, que hoy forman el MOVADEF, estuvieron presentes en gran parte de Sudamérica y en algunas ciudades de Europa. La primera campaña fuera del país que realizaron fue en la ciudad de Córdoba, Argentina. Diego Luis Raimepoma, responsable del MOVADEF en el país mencionado, fue el organizador de la actividad proselitista, con la participación de integrantes de la Comisión de Abogados y familiares de los presos políticos del Perú, más conocidos como CAFAP. Y entre los participantes se identificó a Miguel Sánchez Calderón, quien fue procesado por actos de terrorismo en Piura. En la ciudad de La Paz, Bolivia, formaron reuniones entre los años 2013 y 2015. Luego, buscaban activistas en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y la Universidad Pública del Alto. Alberto Chamán Portugal estuvo a cargo de dichos movimientos. El MOVADEF también llegó a Chile en la ciudad de Santiago, donde realizaron cinco movimientos entre los años 2012 y 2015. Uno de los que lideró dichos movimientos fue Víctor Raúl Paiva Cosios. En la ciudad de México y Chiapas, Sendero Luminoso también realizó diversas campañas. Una de ellas fue el plantón que realizaron en la Embajada Mexicana, para exigir la liberación de Abimael Guzmán. Europa no se salvó de la ola senderista. En la ciudad de Marsella, en Francia, Efraín Condori se hizo presente en la sesión plenaria final del Foro Alternativo Mundial del Agua, conocido como FAME. También se dirigieron a París para visitar la tumba de César Vallejo, donde colocaron la foto de Abimael Guzmán y la bandera de la hoz y el martillo. Y por último, difundieron una carta que fue escrita por el alcalde Patrick Lejons, alcalde de la ciudad de Stoublom. Otros lugares donde estuvieron presentes fueron en los países de España, Bélgica, Italia, Dinamarca, Suiza, Alemania y Gran Bretaña. Este gobierno ha dado giro a la militarización y persecución a principalmente marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo y a los dirigentes de las luchas populares. En ese entender, queremos denunciar también la forma como han retirado cuadros de pintura mural de historia del Perú, principalmente por acción de este gobierno militarista como es de Ollante Humano. ¿Qué acciones está tomando la Cancillería de Lima para combatir la campaña de difusión de Sendero Luminoso en el exterior? Gracias por ver el video.